Por un lado normal, porque le van a perder, y por otro lado dramático, porque hay un camino a recorrer que no quieren recorrer, que es el camino del diálogo y de la interlocución. Creo que a esta altura es dramático que el PSOE no sea capaz de negociar leyes. ¿Por qué ustedes no pueden apoyar esa ley del suelo? Pues porque las lentejas o las comas o las dejas creo que es un mal negocio en política, y es lo que nos está planteando el gobierno demasiadas veces, sobre todo el PSOE. ¿Les habían avisado? ¿Les han propuesto negociar a partir de ahora esta ley? No, nos hemos entrado por la prensa, que la retiran. ¿No les habían pedido que retiraran la enmienda de totalidad? No, tampoco. Cero interlocución. ¿Qué es lo que menos les gusta a Esquerra de esa ley? Porque como no vamos a tener debate, pues por saber exactamente qué es lo que no les gusta. Sobre todo es arreglo de una vez por todas la problemática en cuanto a la enmienda se refiere en este país, y creo que una ley como esta es un inicio para hacerlo. ¿Crees que la ley la han retirado porque el Partido Popular les había garantizado que no iban a votar, que no iban a salir adelante? Pero confiar a estas alturas en el Partido Popular, sobre todo viendo que ya huele sangre, me parece una temeridad por parte del PSOE. Amable.